qué tal amigos hoy les vamos a llevar un vídeo de nuestro primer traslarve vamos a ver qué aceptación tuvieron nuestros nuestros polmenes vamos a ver aquí está el cuadro que nosotros hicimos traslarve este otro lado lo hicimos ya varios días yo creo que ya hoy vamos a ver si tenemos que enjaular las reinas también ya las si aceptaron pues a ver aquí 4 1 2 3 4 de mujer tengo una gestación de cuatro reinas 4 de 8 que hay 2 que hay otra y aquí está la otra vez por ser primera vez no nos fue tan mal podemos un 50 por ciento tal vez podría haber sido porque la colmena no no estaba muy potente pero pero aquí ya tenemos lo que las las cuatro reinas en su jaula creo que esto es todo por hoy amigos esperamos les haya gustado el vídeo les sirva de algo lo que nosotros les llevamos y no se les olvide suscribirse a nuestro canal gracias